El 6 de mayo Londres se convirtirá una vez más en el centro de todas las miradas y el motivo es, ya lo saben todos, no hace falta repetirlo, la coronación de Carlos III como rey del Reino Unido, como sucesor ya de manera oficial de Isabel II, aunque lleva ejerciendo como jefe de Estado desde el pasado mes de septiembre. Una vez más la Casa Real británica se convierte en el mayor espectáculo del mundo y por eso aquí en la sala VIP de PD tenemos a una de estas periodistas que más veces ha escrito de la Casa Real británica y además sin caer en el halago que es lo que se suele caer cuando se escribe de las Casas Reales. Concha Calleja, muchas gracias por estar aquí en la sala VIP. Muchas gracias a ti porque yo vengo encantada, vamos. Pues y nosotros mucho más de que lo estés para que nos cuentes. Bueno, todo esto ahora con la coronación vamos a ver a Carlos III, parecía imposible que sucediera en algún momento a su madre, le vamos a ver ya jefe de Estado pero ahora va a ser coronado y lo que más sorprende a muchos Camila Parker Bowles como reina consorte que yo sé de lo que digo que los dos últimos regalos de Isabel II a su hijo fue morirse en Escocia, con lo cual todo el conflicto político escocés parece que se ha dormido y el otro es dejar escrito que la mujer de su hijo va a ser reina consorte, con lo cual algunas suspicacias parece que van a estar más tranquilas. Sí, bueno, esto también tiene varias lecturas. Es decir, Camila hubiese sido reina consorte igualmente. Es decir, esto es... la reina lo dijo como yo creo que también en su momento dijo otras cosas como que precisamente Camila no debería ser llamada princesa de Gales pero son temas sociales, de manera de que se vaya limpiando una imagen decir, uy la reina como ha confiado en Camila que no quiso que fuera princesa de Gales y ahora mismo sí que quiere que sea reina pero según sus leyes las mujeres de los reyes cuando se coronan son reinas consortes no al revés. Porque su marido el duque de Bilburgo fue príncipe, claro. Claro, pero esto viene por un tema de género, un tema antiguo. Es decir, si Isabel I cuando fue coronada también hubiese sido, imagínate, su consorte o sea Felipe, en el momento de machismo que se vivía entonces, el rey hubiese sido él. Y eso no se podía considerar ni siquiera cuando la reina legítima, por sangre, por herencia era Isabel I. Entonces, en el caso de las mujeres, cuando son reinas legítimas, sí que el consorte se le tiene que dar otro título, como en este caso le dieron el ducado de Bilburgo pero no son considerados reyes consortes. En este caso, aunque la reina Isabel no hubiese dicho que quería ver a Camila de reina hubiese sido la reina consorte. Otra cosa es que ellos hubiesen querido hacer este bombo de coronarla también. O sea, lo que ella ha hecho ha sido, lo que hizo Isabel I muy lista o muy bien aconsejada ha sido abrirle el camino a su hijo a la felicidad que él siempre ha querido porque él siempre ha querido que Camila fuera su consorte y fuese su reina. Entonces, posiblemente él lo hubiese hecho y la gente, el pueblo lo hubiese visto de otra manera. Y así se lo está tragando una parte, una parte porque hay otra parte que se están montando unos movimientos pro-Diana increíbles, muy Diana. Sí, pero yo, fíjate, Concha, yo pensaba, claro, es que el tiempo pasa inexorablemente, han pasado más de 25 años, van a cumplirse 26 este año de la muerte de Diana con toda esa corriente favorable a la figura de Diana que generó. Camila fue durante años la mujer más odiadana del Reino Unido, me atrevería a decir que de todo el mundo. ¿Ha conseguido? Bueno, si no caer bien, si al menos no molestar. ¿Cuál es el secreto de Camila Parker partiendo de menos cero? Porque pocas personas han partido de una popularidad tan baja para decir, bueno, estoy aquí, algunos que nunca olvidarán a Diana, pero otros dicen, bueno, no nos molesta que esté ahí Camila. ¿Qué ha hecho para remontar una imagen tan complicada? Claro, bueno, aquí realmente ha habido una campaña de limpiar imagen increíble, entonces a ella se la ha visto cercana, con los niños también piensa que ha llegado a la vida de Carlos ya muy mayor, entonces ya casi despierta o puede despertar en muchos, en los que no eran tan tan pro-Diana, pues puede despertar cierta ternura. Carlos es un hombre difícil, muy complicado, o sea, el Rey Carlos no es una persona, ni lo ha sido nunca, Diana lo dejó bien claro en las entrevistas que hizo, hemos visto lo que le tocó vivir, pero Carlos es un poco, o sea, tiene muchos problemas psicológicos. Él ha vivido, lo que hemos visto en The Crown, que a mí es una serie que me encanta, pero bueno, lo que hemos visto de él llamar mamá, esto no es cierto, o sea, Carlos no ha llamado mamá. Además, en entrevistas lo ha dicho. Claro, él era, o sea, para él era la reina, él pedía audiencia. Él ha pedido audiencia hasta con cinco años, cuando su madre venía de un viaje y él iba a abrazar a su madre, no podía hacerlo, él tenía que buscar su tiempo a través de su secretario y lo aprendió de bien pequeño. Él ha crecido en un ambiente frío, la reina Isabel I ha sido una gran reina, ha llevado muchísima estabilidad a los territorios donde ha reinado, mucha estabilidad, y de hecho es lo que los británicos miran y quieren de su monarquía, pero no ha sido una buena madre. Ha sido una madre distante y una madre fría. Ha sido una madre mucho más preocupada, o sea, más que de los problemas de sus hijos y maternales, pero ya te hablo cuando han sido mayores. Ellos no podían decir voy a ver a mi madre o voy a comer a casa de mi madre a través de los secretarios personales. Ella quería que sus hijos vinieran a través del secretario personal, lo enviaba al secretario personal de cualquiera de sus hijos y ese es el que respondía y así conciliaban las agendas. Entonces, imagínate esto, crecer así. Encima, podría haber tenido el calor de su padre, pero el duque de Edimburgo ha sido un hombre que quería... Siempre ha visto a Carlos, y perdonad la expresión porque no es que lo sea, pero siempre lo han visto como una persona de un carácter menor. Un hombre sensibilón para sus cosas, lo que no se esperaba de un futuro rey. Más pusilánime, por así decir. Un hombre que se quedó atrapado en Camila, se quedó atrapado en las sábanas de Camila. Se enamoró y no miraba, cuando la reina siempre ha mirado, para la monarquía, que queremos aquí, que nos vean bien. No le ha importado que el duque de Edimburgo le pusiera los cuernos o no se los pusiera. Podían dormir en habitaciones separadas, pero la unión, la empresa, estaba ahí. Carlos nunca ha visto la empresa así. Fíjate qué detalle, que el duque de Edimburgo, cuando empezó la escolarización, el ahora rey Carlos, dijo, le tenéis que tratar diferente, pero no para bien. O sea, él no se puede sentar en el aula. Él tiene que ver lo que es estar de pie horas y horas. No puede comer cuando tenga hambre. O sea, todo esto lo dijo el duque de Edimburgo y él pasó un auténtico calvario en esa escuela militar. O sea, un auténtico calvario, pero era lo que le quería hacer, a su entender, lo que era ser fuerte, era controlar las emociones, no tener emociones. Entonces dices, ¿cómo puede ser sensible y hacer lo que hizo con Diana? Porque miraba para él la sensibilidad suya. Su corazón estaba en otro sitio y en ese momento quería a Camila de reina, aunque se hundiera la monarquía. Le daba igual lo que pasara. Entonces eso, en la familia real, eso era como un sacrilegio, como un auténtico pecado. Y por eso se decía que Carlos, si estaba o no estaba preparado para ser rey. Mira que es el heredero que más años ha estado esperando la corona. Entonces cuando a mí me decían, va a pasar la corona a su hijo, eso nada. Después de tanta espera, claro. Con lo que ha pasado por heredar la corona, no la cede, vamos, tendría que ser un mal muy mayor, muy mayor, muy mayor. Hay dos cosas que te quería comentar sobre la figura de la pareja de Camila y Carlos. Bueno, no sé si estarás de acuerdo lo primero. Yo cuando veo imágenes de Carlos y Camila veo una unión compacta que con Diana, bueno, sobre todo en los últimos años de matrimonio, era como la película Todavostra no iba a California, podían estar en el mismo sitio pero no se notaba. Con Carlos y Camila se ve una complicidad incluso en los peores momentos cuando tuvieron aquellas imágenes riéndose en Canadá que fue de muy mal gusto de una actuación folclórica y tal. Pero veías ahí una conexión entre ellos que dices, bueno, que esta pareja ha aguantado medio siglo de pelea por estar aquí. Sí, sí, yo creo que, a ver, ellos tienen una compenetración muy grande porque es que su historia ha sido de siempre. Ha sido, fíjate que dices, va a hacer 10 años que ha muerto Diana, pero es que él ya estaba, ya llevaba mucho tiempo con Camila. Entonces ellos llevan una complicidad. Luego el carácter de Camila es un carácter muy maternal hacia Carlos. Camila le ha enseñado a Carlos a todo porque ha sido su amor, ya sea en la cama, de compañera y de confidente. Ella era la que mandaba a Carlos a volver a su, a donde tenía que ser, decía, yo no puedo ser tu mujer. No van a aceptar jamás porque Camila, bueno, pues era una mujer, primero casada. Con el mayor parque de Jones, claro. Luego con niños, ahora con nietos. Entonces una mujer con una vida y eso en la monarquía, cualquier monarquía no lo ve bien. Pues la británica, que es la más popular con la vida, con diferencia, claro. Y luego van pasando por todo eso y hasta lo quieren ver porque yo creo que de alguna manera han dicho, este hombre no es nadie sin esta mujer a su lado. Y entonces ella ha sido su compañera, porque ahora es más compañerismo obviamente que amor. Bueno, pero fíjate hasta dónde llega que, por ejemplo, ella respeta los momentos porque él tiene muy mal genio. Lo hemos visto. Lo hemos visto. El tintero famoso. Con el tintero o esa imagen al día siguiente de quitar así lo de que bueno, que todos nos quedamos. Cuando le pasa esa pluma que se está resbalando, es que también parece que se lo hicieron expresamente porque fueron dos días consecutivos. Y se la pasa a Camila que ya se queda así, pero fíjate la paciencia y el gesto de ella que dice mucho. Ella la coge para que él se vaya y no lo vean así. Se queda como para, se limpia las manos y inmediatamente viene alguien a quitárselo. Pero ella no dice nada, no hace ningún gesto. Ella se limpia. Esa es su vida con él. O sea, ella le entiende tan bien que cuando ve esos momentos en los que él está pues girado, ella se va, ella conserva su casa. Ella se va a su casa y allí es feliz porque ella allí, pues bueno, está con sus hijos, está con sus nietos, una mujer muy familiar, muy familiar. Y bueno, se queda con sus hijos, con sus nietos y piensa, ya se le pasará. No se altera. Y yo creo que eso, pues bueno, obviamente tener una persona así al lado, pues le va muy bien a él, le va muy bien a los demás porque le calma. Ella apacigua ese carácter. Es un señor con muchas manías, con muchas supersticiones. Ahora con la coronación está loco. Porque fíjate que esto es una herencia ya de los Windsor. La coronación es algo que tiene que salir perfecto. La coronación para ellos es un tema totalmente supersticioso. Si algo salió mal, el reinado irá mal. Entonces, ahora mismo, cualquier cosa, tonterías, por ejemplo, él, o menos un señor mayor, tiene 74 años, le pone una capa que pesa. Yo qué sé, lo más grande. Y él está ensayando, lleva como 20 días ensayando con la capa porque tropieza. Y el peso de la corona, que no debe ser pequeño, claro. Bueno, esa corona, lo que es la corona de San Eduardo, que es con la que va a ser coronado, la va a tener solo un momento. En el momento de que se la ponen de la coronación y ya. Precisamente para evitar percances. Luego él va a tener la corona imperial, que es con la que va a salir. Y esa ya pesa un kilo menos. O sea, una pesa, la de San Eduardo pesa unos dos kilos y medio, y la otra pesa un kilo y medio. Más o menos como la de Camila, que también pesa como un kilo y medio. Pero bueno, sí, en realidad, él ahora mismo y con todas sus supersticiones, más las heredadas de la presión de la coronación, que tiene que salir todo, todo bien. Y él ya ha tenido problemas porque la coronación se ha visto empañada, por supuesto, con su hijo. Ya no solo con el libro, con todo lo que ha salido publicado, que no ha beneficiado en nada. Es que hablamos de Harry, del hijo pequeño de Carlos. Claro, porque mira, él va a ser coronado, pero mucho antes de lo que yo esperaba. Normalmente, lo normal sería que hubiese dejado pasar el año. El año de luto. El año, sí, el año, y pues mira, hace el año, pues el día 8 de septiembre, pues después. Como tranquilamente, su madre lo hizo así, no sé si dejó pasar como 16 meses su madre para ser coronada. En este caso hay cierta prisa. Hay cierta prisa. Y no porque él ya es rey. Es decir, esto es una paracentaria. Él es el jefe del Estado ya desde septiembre, claro. Esto es un evento religioso, un evento con unos ritos ancestrales. Y publicitarios. Y bonitos, publicitarios. Esto es de cara al mundo. Pero él ya es rey. O sea, el rey es, en la expresión de rey muerto, rey puesto. Desde el momento en que muere el rey, o sea, que ha muerto la reina Isabel I, él ya es rey. Y ya vimos todas las historias que fueron a partir del día siguiente, el otro, el otro, que él fue firmando todos los documentos. Los decretos que le convertían en rey. Y él ya es rey. Podía pasar perfectamente de esto, pero esto es un rito. Además, ya te digo, un rito que si no se hace, pues más en una persona como Carlos. Pero bueno, para muchos es que van a ver que en ese momento ya es el rey, pero no, oficialmente Carlos ya es el rey. Esto es la coronación. Claro, sí, el acto que reviste de toda esa majestad, claro. Y que, bueno, porque hay países que no, que es que es rey cuando lo corona. Pero en este caso, en el británico, esto es un tema de, pues eso, de rito, de protocolo, de sociedad, de reconocimiento. Porque él ahí, pues cura una serie de cosas, ¿no? Va a haber un juramento, un reconocimiento. La unción, la unción es el momento más sagrado que va a haber en la, en la, no sé ni si lo van a televisar la unción. Con Isabel II había mucha polémica sobre si eso debía verse o no. Exacto. La tele estaba en pañales, estaba empezando la televisión. Sí, 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 bueno, fue lo primero. Claro, y hubo mucho, es algo muy íntimo en lo religioso. Y hubo esa duda de si se iba a emitir o no. Claro, en pleno siglo XXI yo no sé si esto es fácil de mantener. Va a ser emitido, yo no sé si es el momento de la unción, pero realmente es el más esperado, el más bonito, porque es cuando, bueno, pues cuando el aceite, el aceite en el que va a ser bendecido es del Jordán, de las aceitunas, olivas, en diferentes sitios de España se dice de una forma o de otra, que se han extraído del monasterio donde está enterrada su abuela, la madre del duque de Edimburgo. Recordemos que acabó tomando los hábitos. Sí, sí, pues, es decir, es todo como muy, y entonces es el momento en el que él se convierte también, pues en el, en el, como se diría, en el jefe también de la iglesia. De la iglesia anglicana, es que es un líder espiritual también. Claro, sí, sí, es un líder espiritual en él. Entonces, por eso ahí ellos lo ven, se hace bajo palio, hay que, bueno, es increíble cómo se han hecho, pues, por las telas, todo, todo, todo eso tiene, y todo es, va a tener todo, todo, cada cosita que veamos ahí va a tener un significado histórico muy importante. Camila, las reinas consortes en el siglo XXI, es el eterno debate de si deben tener agenda o no. Nuestra reina Leticia se pasa la vida reclamando, oiga, que yo soy mucho más que una señora que escoge unos modelos estupendos, sino que tengo trabajo y hay trabajo detrás. Y lo es porque lo demuestra. Claro, ¿cuál va a ser el papel de Camila? Porque, inevitablemente, no tenemos para comparar con Diana, porque no llegó a reinar, pero sí es verdad que Diana, esta frase tan curiosa, lo en la reino en el corazón de los ciudadanos, pero lo consiguió en parte por la agenda social que ella llevaba. Recordemos, todo lo que hizo por los enfermos de VIH en una época en que era estigmatizante, esa enfermedad, la campaña de las minas antipersona. Claro, en ese sentido se lo ha puesto muy difícil a Camila, porque ¿qué haces? ¿Tomas una actitud pasiva o utilizas tu puesto de reina consorte para señalar temas sociales? Yo me imagino que no va a cambiar mucho de lo que ha hecho hasta ahora. Yo creo que ella ya está ejerciendo lo que tiene que ejercer, ya la han puesto en el lugar, siempre en un segundo lugar, porque aunque sea la reina consorte, siempre va a tener que estar detrás de su marido, que es el rey. Ella siempre va a ser reina consorte, aunque digan reina. No, no es reina, no, es reina consorte. Claro, el soberano es él. No es la reina, el rey es él. Entonces, yo creo que va a seguir bastante igual. Igual tiene alguna competencia más, pero siempre va a ser la parte más humanitaria. Ella lleva muchos temas de literatura infantil. Tiene una página, de hecho, en la que destaca a un infantil y no infantil. Tiene una página en redes sociales donde se lee algún libro, se debate. Digamos que está intentando también fomentar la cultura, la literatura de su país. Y yo creo que va a seguir en esta línea y luego todo lo que le vayan poniendo, pero nunca haciendo sombra al rey. Y precisamente el problema de Diana es que ella eclipsaba y nunca se podía eclipsar ni a su marido ni, por supuesto, a la reina. Fíjate que llegaron a hacer estos anecdóticos, pero Diana y el ahora rey llegaron a hacer un, bueno, lo hizo él, una especie de, no sé cómo explicarlo, vamos a ver, que ella tenía que tener una conferencia en un sitio donde iba a hablar de una serie de cosas y el mismo día en otro lugar, pero a la misma hora, él también. A ver qué pasaba. O sea, como un duelo, ¿no? De imagen, de popularidad. Esto, una lucha de popularidad. Sí, una guerra que más contrataron, recuerdo Carlos, a una de las agencias de comunicación más importantes del Reino Unido para contrarrestar en el momento del divorcio, un poco para contrarrestar su baja popularidad. Sí, a ver, Carlos siempre ha tirado de los mejores líderes en comunicación, diferentes, porque eran diferentes momentos, diferentes épocas, pero siempre ha tirado de eso. Pues concretamente en esa lucha de poder, esto fue hacia el final de su matrimonio, o sea, estaban casados todavía. Y ella llenó, pero llenó a lo grande. Fue tremendo. Y de hecho tiró ciertas, como ya estaban en el momento, indirectas que fueron recogidas como titulares de todas partes. Y él me dio vacío. Y esto no se podía tolerar. Tú piensa que cuando a ella la prepararon para hacer princesa, que yo en mi libro, eso, en el de Requiem por una mentira, lo saco como Objetivo Pygmalion, ¿no? Que era un fabricante. Como el profesor Higgins fabricando a Malford Lady. Exacto, exacto. Vamos a fabricar. Tenemos una chica aristócrata, que además ella, vamos, era aristócrata, pero vamos a fabricar ahora la princesa que nosotros queremos, porque Diana estaba preparada para ser princesa, pero la princesa que ellos querían, no. Entonces, estuvieron preparándola y ahí entraba desde los colores que tenía que vestir, cómo tenía que ir por detrás siempre. Nunca destacar. Todavía Diana era muy alta en sí. Diana era una belleza que destacaba cuando no tenía ese glamour que tuvo después de divorciada. Pero ya destacaba. Y destacaba porque ella era así. O sea, era así con... Y tenía sus cosas y llevaba su espada de damocles detrás. Porque yo siempre he dicho que ella ya tenía su problema psicológico. O sea, él lo que hace es que no le... No le ayudó. No le ayuda. Pero ella ya llevaba porque ella necesitaba el amor. Ella necesitaba amor siempre de forma exagerada y si tú quieres ver patológica. Porque ella no solo con Carlos, sino que yo después hablé con James Haywood, que fue su amante reconocido, y me decía, Bueno, claro, es que si no le estabas todo el día diciendo cosas, llamándola tal, ella podía entrar en una crisis de ansiedad. Y lo somatizaba con la alimentación, con su bulimia. Ella ya era así porque ella se sintió abandonada por su madre, que los abandonó. Ella sintió el abandono y se fue a vivir con otro señor a otro sitio. Ella sintió que eso era... que la abandonaban. Cuando su padre la llevó a un internado sintió que eso era un abandono. Ella como no está mi madre y no me quieren, pues me mandan. Fue una niña no deseada porque querían un niño. Eso también ella lo vivió como una tragedia. Después su padre, cuando ella regresa del internado, resulta que se ha casado. Y ella no lo sabe. No sabía que su padre se había casado y que había otra señora allí. Bueno, eso ya lo vivió como él, como el colofón. Entonces Diana ya tenía una cierta patología y ya la estaba somatizando. ¿Qué pasa? Que ella se casa. La familia real, como hemos hablado antes, no es empática. Ella pensaba que iba a tener el calorcito de que le dijeran a él, oye, te has casado con ella, es la futura reina. Va a dar a luz un futuro rey y unos príncipes. Y no se vio apoyada en ningún momento. Al contrario, era debilidad que ella se pusiera enferma. Era debilidad cuando se levantaba de la mesa porque o comía desesperadamente, luego vomitaba. Y ella, al final, el único apoyo que tuvo, lo tuvo del servicio. No lo tuvo de su marido. Pero claro, si a su marido no le toleraban la más mínima debilidad en el carácter, como su marido iba a ser empático con ella. Entonces no era empático. Ella no se sintió amada ni querida, pero esto ya lo llevaba ella de serie. Si se hubiese casado con un señor o una familia que la hubiesen visto a ella con todos sus valores, no con los defectos, sino que hubiesen ensalzado sus valores, hubiese sido otra cosa. Y posiblemente, pues bueno, a lo mejor no hubiese derivado en intentos de suicidio, como derivó, que fue muy triste. Pero ella no se sintió ni respaldada, ni escuchada, ni querida. Citabas, Concha, tu libro Requiem por una mentira, publicado en 2017. ¿Algún día llegáramos a saber exactamente qué pasó con la muerte de Diana o no? Yo creo que se sabe. Diana fue asesinada. Yo no te voy a decir que no. Sí, eso es lo que tú mantienes en el libro y además en base a una serie de datos que expones. Sí, es que había llegado casos en los que las personas hemos investigado mucho tiempo de forma muy profesional, es decir, con documentos, con entrevistas, hablado con protagonistas de la historia incluso. Llegamos a conclusiones. ¿Qué ocurre? O sea, que para las personas que nos escuchan o que nos oyen, salvo unos cuantos que son valientes, que cuando lo leen, ven los documentos, piensan por sí mismos y dicen, no, es que a mí no me van a engañar, es que esto es así. No es cierto hasta que hay una confirmación oficial. Pues no, señores. O sea, confirmación oficial en muchas cosas de las que nos engañan o nos ocultan. No en Diana solo, me refiero en general. No vamos a tener, no vamos a tener. ¿Qué va a salir? ¿El gobierno británico o la justicia británica a decir el establishment ha asesinado a Diana? No lo van a hacer. O sea, yo lo que no hago es señalar a quién, porque no lo sé, pueden ser quiénes. Pero desde luego, si yo te digo que hay un recorrido con el coche, un recorrido que no se tenía que hacer en un coche, que no se tenía que utilizar, que se hace en el último momento, que pim, bam, bum, se ve, hay que hacer esto. Y justo en ese recorrido en París, que no estamos hablando de un pueblo irreconocible en el mapa en París, por favor, no funcionan las cámaras de seguridad de ningún edificio, de ningún sitio. Pero ojo, en ese recorrido por el que se obliga a ir el coche, en todo París funcionaban. Hombre, es extraño, es muy extraño. Si yo te digo que la ambulancia tarda en recorrer X kilómetros, que no me acuerdo ahora de memoria, pero me parece 6 kilómetros, o sea, 45 minutos, dices, pues bueno, hombre, es raro. Yo hablé con todos los hospitales que habían en el recorrido, porque la ambulancia viene de un hospital que está no a 6 kilómetros, sino a 1, porque no se la llevan a ese, no podía ser por algo. Yo hablé con ese hospital, hablé con otro que había, me parece que a 3 kilómetros y medio, y otro que es al que la llevaron. Y todos estaban preparados para atender a un accidentado de esas características. O sea, ¿por qué la llevan al otro? No lo sabemos. ¿Por qué tardan ese rato saliendo del túnel, paran la ambulancia y ahí se pasan? Pues tampoco lo sabemos. Hay un Fiat Uno involucrado. ¿Por qué hasta 10 años después no se reconoce? Tardamos, eso te iba a decir, muchísimo. Para mí eso es una de las piezas más misteriosas. Esa tardanza en encontrar ese coche. Y bueno, que todavía no está muy claro que papel jugó en el accidente, el coche. Bueno, el coche va adelante, corta el paso, roza, se sabe, porque además es un Fiat Uno de color blanco. El blanco es un blanco cofur, que luego los peritajes, pero sí, ya se sabía. Si los datos se tenían. No se hacen públicos, pero se tenían. Entonces ya sabían que había un coche involucrado. Lo que no se reconoce hasta que ya hay una investigación judicial y no hay más remedio que sacar ese tipo de documentos. Entonces se sabe. Pero, ¿se hace algo al respecto? No. Es como si yo te digo, este es el arma del crimen. Y tú me dices, sí. Y te quedas así y dices, vale. Bueno, y esto ha formado parte de lo que ha sucedido. Y tú me dices, sí, es verdad, pero te quedas tan ancho. O sea, eso es lo que ha sucedido con Diana. Porque realmente los documentos están, el material gráfico existe, los testimonios también están. El juicio se hizo, se pueden escuchar las conversaciones, los testigos que le existieron, los que se le ocultaron cosas al jurado. Se ocultaron y decían, ahora salir. ¿Dónde se ha visto eso? De salir y no escuchar a este testigo. Bueno, no nos han dicho que no hubo unanimidad en el jurado. No la hubo. Hubo personas que dijeron, bueno, en fin, esto forma parte de otra cosa que publicaré. Porque es que ya me enervo, me enervo. Sí, sí, lo me extraña. Es exagerado, pero ese Fiat Uno tardaron 10 años, que obviamente existió, y apareció calcinado un año después a las afueras de París con el conductor dentro. Cierto, sí, sí, es una de las otras víctimas del accidente de Diana, que hay varias alrededor. Sí, sí, hay varias. Oye, ¿y tú crees, Concha, que los hijos de Diana saben lo que pasó con su madre con exactitud? Porque hablamos de que su hijo, si les va bien en la Casa Real, llegará a ser rey en algún momento. Pues te voy a decir una cosa. En su libro, Harry, que también me parece increíble que se esté hablando de que si la pelea con su hermano 80.000 veces. Sí, bueno, la pelea con su hermano ha sido importante, importante que lo diga. Pero bueno, a mí lo que más importante me parece del libro es que Harry diga que no se cree la versión del accidente. Por favor, ¿dónde está eso como titular? Cierto. Porque no lo recoge nadie. Pone la luz en ese aspecto y es interesante. Él dice, no nos creímos esto, pero ¿por qué no nos lo creímos? Porque cuando tuvimos edad de ver qué había pasado, nosotros fuimos a París, pasamos por el túnel y entonces no vimos claras algunas cosas. Y ambos, los dos, pidieron, solicitaron a Skolanyar que les dieran los informes. Hombre, Skolanyar, como a todo el mundo le da, a mí también me ha dado, pero te da lo que quieres. Luego el resto hay que intentar conseguirlo de otra manera. Pero Harry lo que dice en su libro es que eso es una barbaridad lo que han hecho, que no cuadra nada, que eso está dedicado a esconder las verdaderas causas de la muerte de su madre. Que es chapucero. Todo eso lo dice Harry en su libro. Es chapucero. ¿Qué hicieron los hermanos? Es decir, hay que saber qué pasó con la muerte de mamá. No nos creemos nada. Y querían hacer una rueda de prensa, querían convocar una rueda de prensa para que se reabriera la investigación. No para ver el culpable. ¿Qué ha pasado con esto que no ha sido un accidente? Y entonces dice Harry en su libro que eso es lo que a mí me encantaría, preguntarle a Harry si yo lo tuviese delante. De todo el libro es la pregunta que le haría. Porque Harry dice, los que mandan nos aconsejaron que no hiciéramos nada. Claro, ¿y quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son? Obviamente es el establishment. Cuando hablamos del establishment esto no es una cosa surrealista porque ahí englobamos a lo que es su propia monarquía, el poder judicial, inteligencia. A grandes finanzas que en Londres es la capital financiera. Por supuesto, las grandes finanzas que están muy involucradas además porque Diana se convirtió en un personaje muy incómodo para el poder. Diana empezó a hablar ahí de las minas terrestres, consiguió cosas y no iba a parar ahí. Que varios países firmaran el acuerdo para prohibir su uso. Exacto. Y bueno, fue su gran logro. Sí, desde luego. Es cierto que mucha gente ni siquiera sabía lo que eran las minas antipersona hasta el famoso viaje de Diana que dio la vuelta al mundo. Sí, sí, pero ella ahí vio dónde iba a tirar, intentar acabar con el negocio de las armas, que mueve muchísimo. Y ahí... Empezando en su país, en el Reino Unido. Y empezando por su país y bueno, y por su propia, en la que había sido su casa también, porque ahí hay mucho, si es verdad, si no es verdad, si no sé qué, pero hay mucho de que la monarquía pues no desaprobaba el negocio de las armas. Y bueno, se convirtió en un personaje realmente incómodo. Quiero decir, que ahí nos alejamos de Diana, el vestido de la venganza, que también tiene su importancia porque a nivel social la tiene. Pero nos alejamos de Diana, icono de moda. Ahí nos metemos en Diana, un personaje social, político, que mueve lo que no movía casi nadie. Porque a día de hoy, el nombre de Diana de Galdés mueve. Bueno, aquí estamos hablando de ella 25 años después. Exacto. Y en una entrevista sobre la coronación de Carlos III, ¿qué es lo que le va a pasar durante todo su reinado? Inevitablemente está la sombra de Diana. Sí, él va a vivir con eso toda la vida. O sea, él se morirá con la sombra de Diana. Va a ir apareciendo y va a ir apareciendo a lo mejor de formas más porque a medida que pasa también el tiempo... Yo te digo, yo escribí mi libro, Diana, requen por una mentira y puse una información impresionante que había encontrado después de haber hecho el primer libro de Me van a asesinar. Pero las cosas que yo tengo ahora son horribles, son horribles. Es que yo digo, ¿y es por qué? Porque, bueno, hay ciertos documentos que se van desclasificando, otros que a lo mejor hay vías por las que he podido recuperarlos, que son las vías más de Estados Unidos. Y, bueno, voy viendo cosas que son muy, muy, muy graves. Nos dejamos los dientes largos esperando ese nuevo libro. Pues, Concha, muchísimas gracias por ayudarnos a repasar del rey de Inglaterra abajo todo lo que le rodea. Gracias, gracias a ti, gracias a todos vosotros. Un gran programa.